hola amigos como están acá rodrigo moraga muy contento con el último vídeo donde les hablaba sobre las aplicaciones del cámara raw muchas visualizaciones y por lo mismo voy a hacer un segundo la idea mía es empezar a hacer vídeos más cortitos pero que los ayuden a revelar fotos quizás hacer vídeos también de equipos y cosas por el estilo recuerden que pronto viene el lanzamiento del mandato foto plus y esperemos que eso de nuevo reactive la idea de ver fotos en épocas de cuarentena y de cobit ya creo que les voy a hablar porque les voy a mostrar algo muy sencillo pero que quizás no todo el mundo conozca es un doble revelado en cámara raw o en adobe cámara raw esto siempre se ha podido y es a través de objetos inteligentes donde uno puede hacer un doble revelado del mismo raw pero como raw ya y no usando el filtro cámara raw de photoshop y bueno mostrarle algunas cositas que se le pueden hacer a la foto y eso mismo lo voy a mostrar en capture one que quizás mucha gente dice que no se mete a capture one por el tema de que no usa objetos inteligentes pero hay una manera de hacer algo parecido haciendo una variante y revelándola de otra manera y después abriéndola en photoshop y usando la misma técnica ya pero no como objeto inteligente ya y también les voy a mostrar algunas cosas que se me fueron en el capítulo anterior yo creo que es porque ya estoy viejo nomás así de simple no no me doy cuenta de todas las cosas ya vamos a ver esta foto que está acá estoy usando el photo mechanic para los que ya saben cómo trabajo un gran programa muy rápido y aquí está el archivo que vamos a ver para los que vieron el capítulo del cámara raw yo les dije no encontraba el tema enderezar y al final era bien simple simplemente aquí con la herramienta de encuadre estaba acá y ya pero en fin son cosas que uno no 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 las ve y también me comentaron algunos que usando la tecla command también aparece por ahí ya entonces ahí por ejemplo podría ver parece que está más derecha de lo que se ve ya en fin en pero si uno tiene que ir investigando este programita ya que lo estoy usando menos pero si estoy siempre constantemente viendo cómo está creo que ahora sí está muchísimo mejor como que antes como se los comenté en el vídeo pasado pero sigo prefiriendo el capture one en muchas cosas ya pero como adobe es el monopolio tengo que saberlo para las clases que estoy haciendo particulares a actos alumnos ok cómo se hace este doble procesado por ejemplo en este caso no sé no en esta foto no no da el caso no no es una foto que el rango dinámico da para poder hacerlo en una imagen pero simplemente la tomé como un ejemplo pero por ejemplo si yo quisiera revelar esta foto solo pensando con el primer plano y después de hacer un revelado para el segundo plano se podría hacer entonces como lo hago voy a hacer unos pequeños ajustes en el primer plano vamos a ir aquí a básico vamos a tirar vamos a levantar obviamente un poquito la sombra ya quizás darle un toque contraste ya un poquito intensidad quizás quizás ir a esta nueva paleta de la mezcla de colores que creo que es lo mejorcito que que sacó o el cambio que hizo entonces voy a elegir el verde por ejemplo y puedo ver los tonos de los verdes que existen en este caso lo voy a dejar un poquito más un poquito más frío vamos como por ahí puedo saturar poder saturar ya y quizás darle un toque de luz o menos ya fíjense que igual todo lo que yo estoy haciendo acá me está afectando el cielo pero a mí me da lo mismo yo solamente estoy pendiente lo que está pasando acá ya quizás ver si es que con agua no un poquito textura quizás bajarle la claridad un poquito de neblina en general esto va a ser algo bien rápido por si acaso no no voy a perder mucho tiempo quizás darle un poquito de temperatura en general debiese quedar más frío que la parte de arriba y eso se controla después ya pero por ejemplo si ahí está el antes y después ya esto insisto lo haría con más detalles simplemente para ver el ejemplo y que lo que uno hace y esto antes se hacía con la tecla shift hoy día se hace simplemente acá se va donde dice abrir si ustedes apretan abrir se van a photoshop pero si hacen acá les aparece la opción de abrir abrir como objeto abrir como copia y la única manera de poder volver al cámara raw con todo el potencial del raw es abrir como objeto entonces voy a abrir como objeto le pongo ok ya y aquí lo tengo el archivo ya y si ustedes se fijan aquí en mis capas tengo este este cuadradito el de las capas de la foto pero también tengo un cuadradito chiquitito que significa que estoy con objetos inteligentes ya en este caso me paro acá entonces puedo poner por acá puedo cambiar y le puedo poner primer plano y ahora lo que voy a hacer es botón derecho y voy a poner nuevo objeto inteligente mediante copia y a este le voy a poner montañas por ejemplo y que lo que hago es simplemente le hago doble clic y vuelvo al archivo ya y ahora me olvido de esto y trabajo lo que está arriba entonces en este caso por ejemplo podría usar un filtro graduado pero en este caso da lo mismo porque eso lo voy a trabajar después con mi pincel por ejemplo voy a dar acá le voy a dar un poquito más de temperatura en general para separarlo darle un poquito textura quizá un poquito claridad esto es algo que es súper importante que todos sepan que por lo general cuando uno está haciendo un paisaje toda la cosa que está más cerca va a tener mejor resolución y mejor claridad y mejor nitidez que lo que está más lejos entonces por ende yo aquí en el borrar neblina en vez de hacer esto que hay que hace mucho la gente lo estoy tirando a la inversa ya de alguna manera dejar lo logro y lo lógico de alguna manera decir claro lo que está más lejos pierde un poquito esa calidad y queda un poquito como con un haze o con un no con ese micro contraste que hay mucha gente que busca en todas sus fotos que toda la imagen esté completamente contrastada desde acá hasta acá y eso es un error ya ahora obviamente si estás haciendo algo creativo da lo mismo ya veamos los negros estamos bueno acuérdense que aquí me está indicando que la parte de arriba de allá arriba está bastante bien un poquito de exposición ya acuérdense que aquí no no corregí nada lo que tenía que haber hecho al principio simplemente estoy haciéndolo como un como un ejemplo ya vamos aquí al tema los colores vamos a hacer un punto vamos a buscar un color en vamos a buscar un color preciso entonces en este caso tengo que cambiar a hcl y aquí tengo esta herramienta que por ejemplo podría buscar este este ahí entonces ahora por ejemplo puedo subir y bajar si ustedes se fijan y me está tomando solo ese color en este caso estoy bajando un poquito para dejarlo más naranjito y bueno dejémoslo así nomás solo como por ejemplo y ahora estamos listo y ahora simplemente ustedes ponen aceptar y ahora tengo las dos fotos en una ya y que lo que uno hace aquí por lo general es crear una máscara ya aquí ya en este caso uno decide que que te conviene pintar el primer plano o pintar el segundo plano yo creo que va a ser más fácil pintar el segundo plano por lo tanto voy a invertir la máscara command y y ahora con el pincel a un tamaño bastante grande uno podría usar máscaras de luminosidad etcétera pero yo siempre usando un buen mouse o un agua como un lápiz va a servir para poder trabajar y veo que mi pincel esté una pasilla bajita y empiezo a pintar de a poquito con blanco y empiezo de a poquito a sacar el efecto que que deje en la parte de atrás ya obviamente el efecto puede ser mayor acá arriba pero cuando uno pasa la interfaz tendría que ser un poquito más suave aquí estoy dándole un poquito hay unos toques más de ahí estoy ya dándole este doble ya quizás pasando un poquito para acá pero y acuérdense que siempre pueden ver y ahí está el efecto con una doble y si ustedes ven la interfaz está bastante bien el paso que dejé ya quizás me pase un poquito ahora uno podría dejar en promedio una pintadita acá para que no sea tan ilógico el cambio pero encuentro que quedó bastante bien quizás con una opacidad muchísimo más baja dar unos toques a ésta a ésta estos musgos y ahí queda un poquito un promedio de ambas fotos ya eso es es algo que mucha gente quizás no conoce pero de alguna manera sirve para poder usar un doble procesado con una sola foto ya cómo se hace esto en capture one bueno esto también se puede hacer de la misma manera en lightroom ya tengo abierto capture one acá y tengo la foto simplemente creo una variante tengo que ponerle esa variante que también es roja entonces tengo que ir a mi carpeta me voy aquí a carpeta de de seleccionadas vamos a sacar los filtros ahora sí y aquí están las dos y es lo mismo simplemente que trabajas las fotos por separada entonces por ejemplo aquí tengo una voy a mi revelado y aquí podría hacer lo mismo solamente pensando con la parte de abajo entonces por ejemplo voy a exponer un poquito darle un poco de contraste quizás brillo un poquito de saturación en general en altas luces en este caso no necesito mucho quizás un poquito de sombra recién a diferencia del del cámara raw que tenía de aquí dándole un poquito más de negros un poquito de claridad inversa un poquito de estructura en general de ahí me voy a la herramienta colores puedo marcar estos mismos color verde que lo hice en el otro y aquí puedo buscar las tonalidades del verde que me interesan por ejemplo como por ahí un poquito de saturación solamente los verdes oscurezco o aclaro el verde por ejemplo lo puede aclarar un poquito más algo por el estilo y en general le voy a dar un poquito de balance de blancos un poquito como por ahí estoy solo jugando y ahora en esta otra me voy a concentrar acá entonces me voy y hago lo mismo en este caso voy a bajar las altas luces de la zona de arriba se fijan rápidamente claridad inversa también estructura blancos negros recuerden que estoy fijándome solamente la parte de arriba y un poquito de exposición en general un poquito contraste saturación voy a tener que bajar más las altas luces o bajarle la como por ahí y obviamente puedo usar las máscaras para bajarle la intensidad a esa zona también puedo ir a la zona los colores y también marcar otro color por ejemplo ahí y hacer lo mismo que hice delante por ejemplo aquí le puedo bajar la claridad de acá también se fijan y también puedo cambiar los tonos de ese naranjo por ejemplo dejarlo por ahí ya y ahí tengo en las dos fotos se fijan y las puedo marcar ya y de ahí me voy al procesado en tiff en este caso pongo procesar y tengo que automáticamente se me abra la foto en Photoshop ahí lo tienen ahí se me abrieron las dos y claro aquí está el paso extra que uno tiene que hacer comand c comand b y ahí tengo las dos fotos máscara y empiezo en este caso lo voy a hacer al revés voy a pintar la parte de acá con mi pincel negro y muy suave por ejemplo empiezo a pintar quizás estas zonas de acá estoy sacando la información de lo que está abajo si estuviese con mi lápiz estaría con el flujo pero como estoy con él con el mouse estoy haciéndolo de a poquito obviamente esta foto es un revelado muy simple y le daría mucho más intención en general la parte de arriba y cosas por el estilo el revelado en capture one lo hice bastante más básico pero uno podría llegar casi a lo mismo que llegó a lo anterior ya ahí están las dos las dos fotos ya entonces al final el doble revelado es importante conocerlo y para los que ocupan y en lightroom también en lightroom uno puede crear variantes también y también uno puede abrir las los archivos como objetos inteligentes ya eso fue amigo ojalá que les haya gustado este este vídeo también voy a seguir haciéndolos y ojalá que se sigan inscribiendo en el canal y en nuestras redes sociales con la christi también muchas gracias a todos y que estén muy bien un abrazo y y y y y y y